qué rollo como andamos soy el rulo y vamos a enseñarles el día de hoy cómo se enciende una desbosadora o podadora chécate esto acércate para acá compa vamos a ver primero tiene que estar en apagado tiene que estar apagado esto hay que checar que pues que esté bien no que no esté chorrado el aceite que no esté chorrado nada y pues que esté todo aquí en orden esto de acá esto es para que la energía pase o se corte no para encenderla en frío como está en frío ahorita pues vamos a tener que pasarla hacia arriba porque porque necesitamos que la gasolina pasa el carburador ahorita no hay gasolina tiene poquita la tenemos en este bote de power que no debería estar acá pero la tenemos acá esto es gasolina con aceite de motor de dos tiempos normalmente se usan aditivos especiales pero pues acá no tenemos que estamos en dos tiempos no lo tenemos acá una garrafa de gasolina se desecha más o menos 500 o 600 mililitros por 5 litros de gasolina y más o menos queda un color así azulito azulito verdoso no ok vamos a vertir de gasolina un poquito abrimos esto como ven está vacío y hay que echarle gasolina despacio despacio es poquito nada más porque el tanque el tanque es muy reducido pero pues abarga bastante y pues si huele a gasolina no hay que dejarlo recuerden si lo usan cualquier envase de refresco algo hay que dejarlo al fuera del alcance de los niños para que pues no vayan a tomarlo consumirlo no porque solamente es gasolina ya que tenemos la gasolina hay que bombear la gasolina el carburador con esta bombita se recomienda más o menos unas ocho o diez veces como ya tenía un poco de gasolina y no se descargó completamente que nada voy a bombear la tres veces y ya porque porque puedes ahogar el motor como les decía esta está abajo no pero lo vamos a pasar hacia arriba no si tienes tres de estos estén tres espacios porque muchas podras o despozadoras son diferentes ponla hasta arriba o en medio hasta arriba en medio ya que esté ahí vamos a encender esto en el 1 tiene que estar en cero vamos a ponerlo en el 1 y ahora vamos a ganarle con fuerza primero lo que va a pasar es que va como arrancar pero se va a apagar porque porque estaba va a empezar a calentar el motor como ya es una esta no es tan vieja pero hay unas más viejas entonces va a empezar a calentar el motor para que caliente el motor hay que apretar un poquito el acelerador para que caliente después de eso vamos a bajar este interruptor vale vamos a intentarlo ya jalo un poquito sale vamos a darle otra vez en el momento de jalar ya se siente más despacio como ya se siente más despacio yo lo que acostumbro al menos yo le hago hacia abajo completamente esto y entonces le doy ya está hay que dejarlo hace un ratito hasta que escuchemos que el motor va agarrando más fuerza entonces despacito despacito como ven las máquinas aquí tienen un segurito no hay que apretarlo porque si no no jala hay que apretarlo para que jale y ya está no es tan difícil no es tan complicado siempre hay que tener el mantenimiento con tus máquinas no limpiar la parte de acá que está cerrada de aceite para que la bujía no se moje si se moja la bujía va a estar media tonta entonces hay que sacarla limpiarla con un trapo y volverla a meter para apagarla nada más se pone el interruptor en cero y se apaga como ya está el motor un poco caliente la siguiente ocasión que la encendamos por ejemplo le damos aquí a encender y le damos a arrancar ya es más sencillo pero cuando la agarramos fría es un poquito más complicado no te desesperes vale apóyate desde este interruptor que funciona como si fuera un close o algo así y ya se preocupa tener siempre un poco de gasolina vale vale vamos a apagarla y como todo el mundo sabe pues estas máquinas ocupan este hilo este va acá en esta parte de acá pero en otro vídeo les vamos a enseñar cómo meter este hilo acá adentro este hilo lo venden en cualquier ferretería pero en otro vídeo te voy a enseñar cómo hacer lo más importante es que la empieces a arrancar y que la empieces a usar y le pierdas el miedo vas a sentir que te vibra la mano como la tengas no te vibra así te vibra acá y te cansa usa normalmente guantes para que no te salgan ampollas y te revienten y arde mucho entonces mejor si eres muy delicado usa guantes y lentes para cubrirte los ojos lentes transparentes porque si es muy peligroso las piernas rebotan y te van en los ojos así que pues aquí está yo voy a empezar a arrancarle porque voy a empezar a cortar el paso nos vemos en otro vídeo yo soy el rulo acá andamos